Música Bueno, bueno, bueno chicos Bueno, estamos aquí de vuelta Me estáis llando muy bien Empezamos muy bien O sea, me cae una moto en la columna vertebral Todo muy guay, muy gracioso Bueno chicos, lo he dicho Estamos aquí una nueva carrera de Mertens Y ojo por... Vale, estamos aquí Vale A ver chicos, ese sonido es un sonido de advertencia, ¿sabes? De peligro Vale, ojo Ok, es que hace falta mucha concentración para estas cosas Lo he dicho, es una carrera de Mertens En la cual, pues hay una especie de... No sé cómo decirlo Ojo a la cinemática épica Vale, hay una especie de... De camino de la muerte Hecho de neumáticos No sé, que suene raro Pues sí, es así En realidad, ¿y cómo quieres subir ahí arriba? Pues... Por el edificio este, supongo A ver, ojo Ojo, vamos chaval Madre mía, que control, por favor Que control Vale chicos, bien, pues lo he dicho O sea, hay que coger... Oh, 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 ¿esto qué es? Vale, o sea Madre mía Aquí se han colado, eh Aquí se han colado un poquillo Vale, yo quiero coger por el de la derecha ¿Por qué? Pues porque... A mí la derecha siempre me da buena suerte Me diréis, porque... No lo sé Pero la derecha siempre me da... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué me pega ese tirón para atrás? What the fuck, man Vale, ahora... Uy, 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 uy Esto me pega un tirón para atrás Demasiado extraño, eh A ver, ahora Vale, ahora sí, ahora sí ¡Eh, eh, eh! Dani, Dani, no te caigas, Dani ¡Dani! ¿Por qué te estás doblando para el lado? ¡Dani! Me estoy doblando para el lado Vale, chicos, a ver, a ver, a ver ¡El tío se lo ha pasado! Pero, pero... ¿Cómo se lo ha pasado, tío? Vale, chicos Yo creo que la clave está en... Ir en plan... Manteniendo un ritmo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí ¡Qué bueno que soy, por Dios! Vale, bien, 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 bien Vale, vamos segundos Hay un tío que... No puedo permitir que me gane No puedo permitir que me gane ese parquelita No puedo permitirlo Vamos, vamos, vamos Vuela, vuela como el viento Vuela como el viento Vale, no te mueras, no te mueras No, tío, me muero, tío Me he comido la moto Vale, chicos, a ver Tengo el primero y delante No sé ni cuántos puntos Vale, son 17 puntos de control Vamos, venga Asaco, eh Asaco, asaco, Paco Asaco, Paco Venga, venga Que lo pillo, lo pillo, chicos Tranquilos Tranquilos que lo pillo Vale, ahora mismo voy primero Si pillo el punto Pero lo voy a pillar ¡Vamos! ¡Tú más perfecto, por favor! Vale, bien, chicos Vamos primero, eh Qué guapa la carrera, tío Está todo guapa en realidad, eh Madre mía No sé ni cómo me he pasado Todos los neumáticos Ojo que el tío también lo ha pillado Vale, está aquí Lo ha pillado el punto, eh Hay que escapar de aquí rápidamente Sin comerse la palmera esta Por favor, Dani Vale, bien, bien, bien Vale, chicos El tío nos ha reaparecido ahí atrás Así que ojo, eh Ojo que lo tenemos pegado en el culo Si no la cago Yo creo que gano Así tal cual ¡Pero qué dices! Tío, es que Dios, que las cosas que me pasan, tío Vale, lo tengo todavía detrás Detrás, pero con una Dime que se lo ha comido Vale, no, él no se lo ha comido ¿Qué ha pasado? Estoy volando como para arriba Vale, chicos Va, 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 va Lo tenemos detrás muy pegado, eh ¡Ay, no! Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Es por aquí, compañero Es por aquí Vamos El tío ha saltado El tío ha saltado Es inteligente, es inteligente Vale, es inteligente Pero ha perdido mucha velocidad Y yo ahora Voy más rápido que él Así que esa distancia que me ha sacado La voy a restar Vale, vale Al cogerle ahora Ahí está No, no, no Muy mal Venga, compañero Eso te pasa por intentar liármela Venga, parquilita Eso le pasa por intentar Pegarme un tortazo Cuando yo le estaba adelantando legalmente A tomar por saco Vale, chicos Bien, bien, bien Pues vamos primero Ojo que el punto está en la otra carretera Espero poder pillarlo Vale, sí, sí, sí Pues chicos Yo creo que esto está ganado, eh Vale, lo dejamos detrás Si no me caigo Lo tengo ganado Y faltan tres puntos de control No creo que pase nada, ¿no? Ya, por favor Espero que no pase No sé Que no me caiga un meteorito en la cabeza O que me abduja O que me abduzca ¿Cómo se dice, tío? Que me abduzca un ovni Se dice así No, no lo sé O da igual A ver, vale Ojo porque el segundo va más rápido que yo Aunque yo vaya primero El segundo ya se veis Que siempre va más rápido Vale, ojo aquí a la curva, eh A ver si la podemos pillar bien Vale, perfecto, perfecto A ver, chicos Venga, vale Que tenemos la meta delante Vamos, vamos, vamos La meta está ahí La meta está ahí La meta está ahí El tío lo tenemos detrás muy pegado ¡Vamos! Venga, vale, chicos No la podemos cagar Por favor, Dani No, la puedes cagar Vale, está lejillo Está lejillo Está lejillo Está lejillo Y aquí tenemos la metita Dios mío Vaya tortazo de metido Bueno, chicos Pues esto es otro carra Muy, muy chula, eh Esta carra ha estado muy guay Así que nada Pues ya sabéis Dejame un like favorito Si os ha molado Suscribiros acá Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!